Hola amigos, para quien no nos conocen, quería darles la bienvenida a nuestro canal. Somos una familia amantes de la naturaleza, de los seres vivos, y bueno, queremos compartir en este espacio todas las inquietudes que tenemos con respecto al problema del cambio climático, de la emergencia climática a nivel mundial. En este momento, bueno, estamos preocupados y abocados por el tema de la ecología, porque pensamos que, creemos que si amamos a nuestra tierra, amamos a nuestra gente, amamos a nuestros seres vivos, podemos ayudarlos. Así que si compartís este pensamiento, te pedimos que te suscribas, acá abajo, donde dice suscribirse, en rojo, te puedas suscribir y unirte a esta causa de poder salvar a nuestro planeta, al resto de los seres vivos, y salvar también a la humanidad. Te invitamos a que te suscribas, a que compartas estos videos, compartas estas ideas, y de alguna manera ayudar a que pueda crecer esta comunidad y este canal. Danos un like si te gusta el video, y comenta y aporta todo lo que pienses y lo que pueda ayudar a esta causa. Hola amigos, ¿cómo están? Quería compartirles este video en el día de hoy, y decirles que estamos muy contentos, porque hoy estamos viviendo un día muy especial, estamos inaugurando un local acá en Casilda, un local que es un almacén de cosas naturales, pero que tiene algo muy importante, que tiene un toque minimalista. Y quería compartir con ustedes, para que puedan reflejar en sus vidas, esto del minimalismo. Para nosotros personalmente, el minimalismo es todo lo opuesto al consumismo. Estamos viendo que el consumismo nos ha llevado a esta crisis mundial, esta crisis global, en donde nuestra naturaleza, en donde nuestro planeta se está destruyendo, a raíz del consumismo. Lo que fue la era industrial inició esta etapa de decadencia y de destrucción de nuestro planeta, de nuestros recursos naturales, todo gracias al consumismo. Y el minimalismo viene a ser todo lo contrario. El minimalismo lo que trata de hacer es disminuir a las cosas indispensables el consumo. Es decir, que es todo lo contrario al consumismo. ¿Para qué? Para que de esa forma, utilicemos la menor cantidad de recursos naturales y contaminemos de una forma mínima nuestro planeta. Ese sería una apreciación muy personal del minimalismo. También el minimalismo tiene otras aristas o otras, se puede ver desde otros aspectos, como por ejemplo, con el tema del tiempo, de utilizar nuestro tiempo, que también es un recurso que tenemos, nuestro tiempo, de una forma más dosificada, en este sentido, de no malgastar el tiempo, de dedicárselo a cosas muy puntuales, de mejorar la calidad de tiempo que le dediquemos a esas cosas, por ejemplo, a la familia, al trabajo, a los amigos, bueno, el minimalismo se puede ver de distintas formas y de distintos aspectos. En nuestro caso, lo podemos reflejar hoy en día en este negocio que emprendimos para la ciudad de Casilda, y que queremos compartirlo con nuestros vecinos y amigos de la ciudad de Casilda, pudimos llegar a reflejarlo al minimalismo, porque cuando empezamos a darnos cuenta que podemos vivir con menos cosas, cuando emprendimos esto de viajar, de conocer lugares, de conocer nuestra tierra, empezamos a aprender viajes, como ustedes saben, estamos viajando hoy por hoy en un motorhome, y nos dimos cuenta que con qué pocas cosas, con qué pocos materiales, con qué pocos insumos, con qué poca ropa podemos viajar. Nos dimos cuenta que podemos vivir con muy pocas cosas, con poco calzado, porque cada vez que viajamos llevamos un par de calzados, un par de jotas o un par de zapatillas, llevamos pocas prendas de vestir, un abrigo, llevamos un par de pantalones, un par de remeras, y con eso podemos vivir días y días, y nos dimos cuenta de que en realidad necesitamos muy pocas cosas para vivir, y de ahí empezamos a ver que esa es una vida minimalista, la vida del viajero es una vida minimalista, porque se puede vivir con muy poco. Y ese recurso que obtuvimos de esos viajes, hoy por hoy lo estamos aplicando en este emprendimiento que estamos empezando acá en Casilla, y que queremos compartirlos con ustedes. Ahora, cuando yo les muestre lo que es la estructura del negocio, se van a dar cuenta que es minimalista, porque está hecho con pocos recursos, hemos gastado cosas mínimas, algunas cosas las hemos reutilizado, son cosas reutilizadas, y también hemos invertido en pocos productos que son los básicos y los indispensables. no hace falta para emprender un negocio gastarse millones de dólares ni millones de pesos, con poco se puede iniciar un negocio y un negocio, eso sería un negocio minimalista. Estamos viendo que de esta forma vamos a ayudar a que echemos al planeta, echemos a la tierra muchos desperdicios. ¿Por qué? Porque generamos desperdicios diariamente, compramos cosas que a lo mejor las utilizamos un día, dos días, tres días y las tiramos. Estamos generando un montón de desperdicios y esos desperdicios detrás de la producción de todos esos desperdicios, detrás de la producción de esos productos, hay un montón de recursos naturales que estamos utilizando, que lo estamos malgastando y de esa manera también estamos arruinando nuestro entorno y esa no es una vida ecológica para nada. Porque no nos olvidemos que la ecología es aquello que nos ayuda a tener un equilibrio con el medio ambiente, la naturaleza y con el resto de los seres vivos. Tenemos que dejarle al resto de los seres vivos que tengan su porción de tierra de vida saludable y estamos invadiendo, estamos dañando al resto de los seres vivos y estamos dañando también a nuestra tierra. Ahora les vamos a mostrar nuestro pequeño negocio minimalista. Bienvenidos, amigos. y lo primero que nos recibe es un corazón enorme, enorme, hecho de tiritas de telas reutilizadas. obviamente que todo lo que es saludable es la vedette de este almacén. Todo lo que es saludable. Lo que son frutos secos, por ejemplo, acá tenemos bananas secas, tenemos nueces, son muy, muy ricas, nueces doradas se llaman. Tenemos todo lo que es especias, todo lo que se utiliza diariamente en la cocina. una de las cosas muy importantes que queremos compartir con ustedes es este pequeño este pequeño sector que vemos acá. ¿Qué es lo que vemos? Lo que quisimos incorporar. Quisimos incorporar aceite de oliva, trajimos, obviamente, estamos en un periodo de transición, trajimos aceite de oliva como podemos ver acá, tenemos aceite de oliva en botellas de vidrio, pero también lo que quisimos incorporar en este periodo de transición que estamos teniendo de dejar un poco el consumismo, el derroche, la generación de desperdicios, quisimos incorporar el aceite de oliva suelto. ¿Por qué? Porque es fundamental que reduzcamos la cantidad de desperdicios que tenemos, que estamos generando en el planeta. Y lo que estamos haciendo es reutilizar estos frascos que ustedes ven, que son los frascos que utilizamos en casa para lo que es, por ejemplo, mermeladas, dulces, bueno, ese tipo de alimentos. Estos mismos frascos los hemos esterilizado y los traemos acá para que la gente los vuelva a reutilizar y se lleve su aceite sin generar nuevos desperdicios, sin generar nuevas botellas, nuevos envases también plásticos porque, por ejemplo, el aceite de oliva no solamente viene en envases de vidrio sino viene en botellas plásticas también que son las que más contaminan. así que este es un pequeño tip amigos para reducir desperdicios. Cuando quieras venir, nos visitás, te podés llevar el aceite de oliva en envases reutilizados y vas a estar colaborando con el medio ambiente. Después acá tenemos la vedette de nuestro local que son las semillas de amaranto que tienen muchas propiedades como ya les comenté al ingresar y que obviamente las teníamos que tener porque es el nombre de nuestro local. Tenemos semillas de sésamo acá tenemos lo que son las almendras que ya son muy conocidas por todos tenemos lo que es granola con miel y sin miel semillas de girasol peladas muy ricas que también tienen muchas propiedades el mijo pelado bueno después también tenemos cosas dulces como son bolitas de cereales de chocolate también tenemos el maní saborizado salado los copos de maíz sin azúcar y con azúcar aritos frutales muy ricos para el desayuno o la merienda maní crudo y maní salado arroz y maní el arroz y maní tiene una propiedad muy importante que la pueden consumir las personas que no pueden consumir gluten las personas celíacas y todas aquellas personas que quieran consumir alimentos saludables este arroz inflado arroz inflado y maní es usado en este caso para las meriendas el desayuno para incluirla con el ya sea con la leche con la chocolatada también la podes incluir dentro de un licuado dentro de un yogur bebible es muy rica después también tenemos chía la chía es una semilla autóctona de América del Sur la utilizaban los pueblos originarios dicen que es el alimento perfecto porque da mucha energía mucha energía con 50 gramos diarios o dos cucharadas grandes soperas por día tenemos la energía suficiente para todo el día todo el resto del día después tenemos también semillas surtidas con cuatro variedades de semillas entre ellas girasol chía amaranto tenemos avena praliné para el que le guste el praliné tenemos sal la sal del Himalaya que es baja en sodio es muy rica muy natural y tenemos lo que son las almohaditas de salvado rellenas con chocolate o con frutilla uno de los toques minimalistas que yo le quería contar que le dimos a nuestro local es en lo que es estanterías la verdad que nos llevó muchos días fuimos tres las personas que estuvimos trabajando en todo lo que es el reciclado la reutilización de cajones estos cajones de manzana o de verdura nos ayudó Anita nuestra amiga nos ayudaba con el tema de lijado lijado después del pintado de cada uno de los cajones y pudimos reutilizar unos 15 cajones eso que hizo acá cumplieron dos funciones estos cajones primero la de no comprar estantes o estanterías nuevas porque de esa manera íbamos a generar más desperdicios y por el otro lado la de reutilizar estos cajones que ya están fabricados y que ya fueron utilizados y que en este caso el verdulero pensaba tirarlos o lo más común es que los usen para el fuego del asado de los domingos otra de las cosas que pudimos reutilizar fueron tarimas o palet para hacer nuestro mostrador que quedó muy bonito estos palet son usados las tarimas eso lo pueden googlear hay muchos videos en youtube son usados para los depósitos de mercadería de paquetes grandes de mercadería y las mercaderías se colocan arriba de estos de estos palet y de esa forma las pueden depositar y acumular en muchos casos una arriba de la otra las lijamos les dimos unas tres manos de pintura y quedó así quedó rústico pero muy bonito y en el fondo pusimos quisimos darle un toque verde el verde que tanto nos gusta que nos sentimos muy identificados en la familia pudimos ponerle este jardín artificial que como ven son todas hojitas muy muy chiquititas y que quedan muy bonitas van abrochadas como era una pared de madera acá pudimos ver la abrochamos con lo que es una engrapadora de este lado tenemos la yerba antiácida tutucas sal marina con menos contenido de sodio manteca de maní pasta de maní bueno amigos es todo lo que les quería mostrar estamos muy muy contentos de poder estar compartiendo este lugar y ya le pudimos compartir algunos tips para su propio negocio y nos vamos a despedir con esta frase que nos encantó comer es una necesidad pero comer de forma inteligente es un arte y creo que también vivir de forma inteligente es un arte sin generar desperdicios sin contaminar y siendo amigables con el medio ambiente y con nuestro propio cuerpo gracias por estar con nosotros y compartir este hermoso momento pasas de uva especies surtidas ají molido chimichurri tomates secos harina premezcla universal sintac para bizcochuelo de chocolate galletitas sintac con chip de chocolate sabor a vinilla sabor a coco sabor a chocolate quería mostrarle también que acá tenemos semillas de zapallo tenemos también pistachos tenemos harina harina de almendras coco rallado linaza guarina de lino nueces de pecan semillas de lino porotos alubia lentejas quinoa que tiene muchas propiedades las propiedades muy parecidas a la chía el arroyamaní integral y también tenemos arroyamaní blanco recordemos que el arroyamaní es para las personas que son celíacas o intolerantes al lino acá también tenemos azúcar negra sabemos que el azúcar es más refinada y es más saludable que el azúcar común azúcar impalpable tenemos pimienta negra cilantro pimienta blanca blanca provenzal para aquellas personas que quieran o deseen chocolate sin tal perdón dulce de leche sin tal y sin azúcar sin y sin azúcar contiene stevia lo pueden encontrar acá también en amaranto stevia líquida y stevia mix de frutas frutas secas que es muy saludable teniendo un desayuno de mix de frutas secas no estáis incorporando hidratos de carbono ni harinas y es ideal para reducir peso y para una dieta cascaña de cajú que tiene muchas propiedades también entre ellas proteínas minerales vitaminas rosy de primordiales sem accumulate en florales tarah titometers